Gracias a todos ustedes, de verdad que agradezco infinitamente el que estén en un acto que para nosotros los maestros, la Secretaría de Educación Pública, los que le integramos, es algo muy importante y de gran trascendencia porque en ello se plasma todas y cada una de las inquietudes que hemos tenido a lo largo de varios años, pero que también nos permite el compartir con ustedes lo que se ha realizado, que es un trabajo que ha sido de mucha coordinación, de mucho profesionalismo, compromiso, pero sobre todo yo lo que he visto en todos los que han participado es un gran amor y un gran servicio a dejar un pequeño espacio de su vida en este proceso que es la educación. Por ello me siento muy emocionada de contar con la presencia de los que integran el presidium, que por versiones de tiempo ya no los voy a volver a nombrar, pero un aplauso a todos los que integran nuestro presidium y que ha sido parte fundamental de este proceso. Pero también quiero agradecer a nuestros secretarios de las diferentes entidades, que también ya tengo la lista, vinieron todos, ya les pasamos lista, y que como siempre muy cumplidos y que merecen un aplauso muy fuerte porque también han sido muy generosos, muy muy generosos en ayudarnos en los diferentes estados a lograr esta meta. Y quiero aprovechar para enviar un reconocimiento y un mensaje a los gobernadores. Aquí está nuestra compañera Evelyn de Guerrero, muchas gracias Evelyn. Y aquí nuestro compañero de Tabasco, Carlos Manuel, muchas gracias. Y les quiero pedir a favor que hagan llegar a los gobernadores también mi reconocimiento. Ahorita viendo a todos y cada uno de ustedes, recordaba cuando hacíamos esas travesías y esos recorridos en las escuelas, y desde los gobernadores hasta las autoridades municipales y nuestros secretarios de educación, siempre tuve una muy buena atención. Siempre me sorprendían con trabajo. Nunca llegamos a otra cosa más que a trabajar. Empezábamos a las 9 de la mañana, terminábamos a las 10, 11 de la noche. Hacíamos tequios, nos poníamos a trabajar en las presentaciones que me hacían ustedes con sus equipos de trabajo de los diferentes niveles. Visitábamos escuelas, convivíamos con los padres de familia, en fin. Con cada uno de ustedes tengo una historia quizás que contar y me tardaría mucho en dar todo lo que yo viví con cada uno de ustedes, pero de verdad agradezco mucho a todos los estados, a todos los gobernadores. Han hecho cosas increíbles a pesar de esta pandemia. Vemos cómo hay escuelas de aeronáutica, cómo estamos trabajando lo que es los WhatsApp Maya o Maya WhatsApp que hicieron nuestros compañeros, también como una creatividad, la actividad que realizaron los maestros de grupo, en fin. Tenemos mucho que agradecer. Y sin duda alguna también alguien que tengo que agradecer antes de empezar este discurso son a nuestra Cámara de Senadores y Diputados. Muchísimas gracias. El apoyo que ustedes dieron como senadores aquí a través de nuestra compañera Antares y los que vienen con ustedes que son alrededor de 10 y nuestros diputados federales que son alrededor de 14, que aquí a través de Flora, Tania, muchas gracias. Porque siempre que estuvimos trabajando con la Comisión de Educación, tuvimos la oportunidad no solamente de discutir y por qué no para mostrar diferencias, sino también siempre hubo propuestas, siempre hubo esa condición de disposición y todo en bien, efectivamente, de la educación. Y alguien más que quiero agradecer, pues a nuestros estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, maestros, estudiantes, normalistas. Muchas gracias. Muchas gracias, porque son ustedes los que en un futuro van a seguir con este trabajo educativo. Y sin duda alguna también alguien que yo quiero mucho y reconozco es el gran equipo de CEP. Bueno, aquí está Tere Lupe, está la maestra de UCCAM, está por acá, déjenme ver quién más veo por aquí, el maestro Cámara, está por acá también compañeros, por ejemplo, de las instituciones como el Poli, de la UNAM que también invitamos, pidió una disculpa que no pudo venir, pero que también queremos mucho. Y así como ellos, pues tenemos muchos compañeros que trabajaron en este proceso jurídico. Muchas gracias también porque ha atendido todos y cada una de las necesidades que tenemos, a veces aprimente de responder, está TOAF, están nuestros subsecretarios, en fin. Me tardaría mucho en decir a todos, a todos los que integran Secretaría de Educación Pública, muchas gracias. Pero también tenemos otros grupos que son precisamente los que pertenecen dentro de la CEP y que a veces también de momento no consideramos como es aquí que está, Ana Gabriela Guevara. Muchas gracias porque nos ha hecho un gran trabajo en toda la parte deportiva. Muchas gracias. Y que en ocasiones, de momento, quizás no estamos tan cercanos, pero sabemos que cada uno está haciendo un trabajo muy arduo en favor de los jóvenes, de los adolescentes y que yo agradezco. Y sin duda alguna, algún factor que también es muy importante son nuestros diferentes secretarios que integran el gabinete presidencial. Tenemos aquí a María Luisa Alvores. Muchas gracias y que ahorita también, en próximos momentos, daremos a conocer. Porque algo que nos ha pedido nuestro presidente de la República, sin duda alguna, es lo que establece es que solamente el trabajo sale en coordinación y en equipo. Si alguien quiere trabajar de manera individual, es más complicado y no resulta. Lo que ahorita presentamos nosotros y que a mí me enorgullece mucho, es producto de un trabajo que sin duda alguna nos llevó muchas horas de trabajo. Yo veía a los compañeros en educación, a veces estaban los sábados, los domingos, en ocasiones estaban hasta las 11, 12 de la noche. Y no solamente, insisto, era el dar el informe, sino también era la creatividad, las propuestas a través de ese discurso, de ese diálogo, de esa reflexión y, por qué no, también de diferentes opiniones. Por ello, también hago un reconocimiento muy fuerte a todos los que participaron. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Ángel Díaz Barriga. Muchas gracias por toda su posibilidad de compartirnos todos sus conocimientos, toda su experiencia, pero sobre todo, insisto, toda su humildad que tiene para poder compartir lo que tantos años ha costado en esta carrera. Agradezco mucho también a la doctora Rosa María Torres Hernández. Muchas gracias. Ellos considero que nos dieron un muy buen prólogo de lo que es precisamente este plan, que ya está en las redes, como decían, y que ahorita viene una parte muy importante, que es materializar lo que ahorita ya se tiene. Esta propuesta es una propuesta que se está presentando, que se va a llevar un piloto, que va a materializarse y que viene junto con ello la formación de docentes y viene la elaboración de materiales. Esto es un proceso. Muchos, yo veía que como que de momento nos angustiamos porque decimos, es que todavía no está, es que todavía falta. Como proceso tenemos que ser muy cuidadosos. Algo comentaba el maestro Alberto de Conamer, y es cierto, nosotros vamos por una política pública. No vamos por una situación de un tiempo y que ahorita llegue otro sexenio o llegue otro secretario de Educación y quiera hacer un cambio. Por eso hemos sido muy cuidadosos para que se tenga de manera muy real y muy sustentable para que esto sea una política pública. Yo recuerdo mucho a unas compañeras de Chihuahua que decían, maestra, lo que tememos es que ahorita termine este sexenio y después volvamos a empezar. Y entonces eso es lo que ha pasado a veces en la educación, de que llega alguien y lo cambia y entonces, pobres maestros, unos días antes les estamos dando a ver si que a la nueva política y entonces ellos dicen, apenas estamos tratando de entender y de comprender la que nos están dando y ahorita ya viene un cambio. Entonces, lo que nosotros les pedimos a la sociedad en general, no solamente su participación, porque este plan lo que tiene o conlleva es la participación de todos, de toda la sociedad. La educación somos, ahora sí que todos somos parte fundamental, pero también somos corresponsables de esa educación. Y por otro lado, también lo que les pedimos es esa, digamos, paciencia para no querer acelerar lo que se tiene que ir dando de manera precisa y clara en su momento en el que debe de ser. Por ello, yo agradezco mucho a los compañeros Max Arriaga, doctor Max Arriaga, muchas gracias por todo lo que también se hizo. Él estuvo así que recorriendo todo el país y la gada que iba a algún lado, ahí estaba. Los maestros, ahora sí que tienen esa estimación porque ha hecho un trabajo muy fuerte, estuvo trabajando con el equipo y agradezco también cerca de 300 mil visitas en lo que se refiere en línea y ahorita que terminamos ya lleva 600 mil. Y eso implica o se da uno cuenta de la atención que tienen los maestros. Agradezco mucho también a la maestra Claudia Izquierdo, que está de este lado, que nos lleva a lo que es diseño curricular. Muchas gracias, Claudia. A tu equipo también. Profesor, doctor Liberio Victorino, muchas gracias. Él está con el proceso de formación docente, que es algo que también estamos trabajando y quedaremos en algún, en más adelante daremos ya lo que es el proceso de formación docente, porque es también un cambio que tenemos. Bien, pues, ya agradezco, quería iniciar agradeciendo a todos y a todos los que participaron en la elaboración del plan de estudios de educación básica. Insisto, producto de un esfuerzo colectivo en permanente construcción, gracias por dedicarle su tiempo, su conocimiento y su amor a este proyecto curricular, partiendo de los principios establecidos en el artículo tercero constitucional, así como de la Ley General de Educación, que busca transformar la educación básica de México en bien de nuestras niñas, niños y adolescentes, que son la prioridad de nuestro sistema educativo nacional. Este plan de estudios promueve una educación para la democracia, compuesta por el respeto a la legalidad, la autodeterminación, el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales. Reconoce que las y los profesores son profesionales, que conocen las comunidades urbanas y rurales donde ejercen la docencia, ya que tienen acercamiento a su población, a sus costumbres, a sus necesidades, por ello son un papel fundamental dentro de este proceso, así como también nuestras familias en esta transformación. Este plan reconoce la importancia de la relación y el trabajo entre escuela, comunidad, entorno social y valora el profesionalismo de las y los docentes que buscan impulsar procesos de aprendizaje a partir de situaciones cercanas a la vida cotidiana de los y los alumnos. Incide en favor del avance del aprendizaje, así como al desarrollo de su propia identidad y al ejercicio efectivo del derecho a la educación. La tarea que tenemos actualmente es desarrollar este plan y es de gran trascendencia, no sólo por los que están implicados directa o indirectamente con esta transformación curricular, sino de la relevancia nacional que implica la preparación integral, científica, humanística, intercultural y de género en las generaciones más jóvenes capaces de imaginar y construir un mejor México que sea incluyente y justo. Siendo una de las prioridades que nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me hizo como prioridad el atender y escuchar a los maestros, recuerdo mucho esas palabras cuando el día 16 de febrero de 2021 me distinguió con el nombramiento de secretario de Educación Pública, confiriendo el más alto honor que puede tener un maestro o una maestra, pero también una gran responsabilidad. Este cargo para mí significó la oportunidad de sumar mi experiencia docente a la transformación del sistema educativo nacional. Durante mis años como profesora, compartí vivencias de las y los docentes que a diario, a pesar de las innumerables dificultades, desempeñan su misión con entrega y convocación de servicio. Esos años frente a Grupo me brindaron una amplia perspectiva sobre la labor educativa y la realidad social. Y así también me dieron la oportunidad de que este gran reto que tenemos, por grande que parezca, considero que puede ser afrontado con éxito si se tiene el rumbo claro y se trabaja en equipo. Nada produce mayor satisfacción que la alegría de una niña o la sonrisa de un niño cuando descubre alguna de sus habilidades. Y para nosotras, las maestros y los maestros, representa un gran orgullo ver día con día los alumnos adquieren nuevos aprendizajes. Cuando recibí la encomienda, nos encontrábamos en pleno confinamiento por causa de la pandemia y su fin no se avizoraba próximo. Nadie estaba preparado para una crisis de tales dimensiones. Sin embargo, se encaró el desafío de dar continuidad a los servicios educativos con ese gran equipo que, insisto, los que integran la Secretaría de Educación Pública. Como respuesta a esta secretaría, bajo la dirección del maestro Esteban Moctezuma, estableció el programa Aprende en Casa, que gracias a sus buenos resultados llegó para quedarse. A mí lo que me correspondió fue continuarlo y reforzarlo. Y hoy quiero presumir y quiero decirles que es un referente a nivel internacional. Tenemos alrededor de 150 países que han solicitado cómo se ha llevado este programa y que además he tenido la oportunidad de que personal de Aprende en Casa ha ido a dar conferencias a esos países que están interesados por saber cuál fue el proceso que se llevó en este programa. Así también, el continuar con las acciones pendientes para lograr el propósito de la nueva escuela mexicana, que es el de procurar la formación integral y humanista desde la educación inicial hasta la superior. En la nueva escuela mexicana se articulan los aspectos académicos con las diversas realidades sociales del país. La meta es garantizar una enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad y colaboración. Por ello, atendimos puntualmente los cuatro grandes programas que instruyó el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, destaco la labor hecha por la dignificación del magisterio. Con ese propósito, cambiamos radicalmente la relación con las maestras y los maestros de México. De la descalificación, pasamos al respeto y al reconocimiento pleno a la noble labor que realizan día con día. Gracias al compromiso del presidente y a la política de austeridad aplicada en la presente administración, se logró un incremento salarial de hasta 7.5% en beneficio de más de un millón de docentes y administrativos con prioridad para aquellos con menores ingresos. De igual manera, y de verdad que agradezco mucho aquí a UCCAM, que hizo un extraordinario de trabajo, se basificó a cerca de 650 mil trabajadores de la educación, hecho sin precedente, que nos llena de orgullo al dar estabilidad a nuestras maestras y maestros. Y quiero decirles que seguimos por más. Vamos Estado de México en próximos días con mil y vamos a Sinaloa con 500 y vamos ya después a dar la lista, pero seguimos basificando, porque algo que al presidente le preocupa y nos ha pedido que nos ocupemos es dar certividad y seguridad a nuestros maestros. Por ello, muchas gracias. Pero también me dice un aplauso muy fuerte aquí Tuaf, que es nuestro administrador, el contador Oscar, que también gracias a él hemos podido lograr ese 7 por 7.5%, porque hacen un esfuerzo muy grande en precisamente buscar alternativas para ir ahorrando y eso después aplicarlo a nuestros compañeros. Por ello, hoy el ingreso a las promociones horizontal y vertical y los reconocimientos a las y los integrantes del Sistema Educativo Nacional se realizan de forma ordenada y transparente y también quiero resaltar el trabajo coordinado que han tenido nuestros secretarios de educación, quienes son los que nos dan en coordinación con la UCCAM datos para que se apliquen esas plazas. Muchas gracias, secretarios, por su apoyo. Asimismo, se estructuró un esquema de formación que integró talleres, simposios, cursos, seminarios, entre otros. Es importante destacar que en este esfuerzo las tecnologías de la información y los medios de comunicación han sido un apoyo fundamental. en el marco del regreso seguro a clases presenciales también se hizo el proceso o programa de vacunación de forma prioritaria a nuestros maestros. Se vacunó a 2.7 millones de trabajadores de la educación y este sector fue el tercero en recibir la vacuna después de los adultos de 65 y más y del personal de salud. En lo referente a la dignificación del magisterio se lanzó la convocatoria al reconocimiento a la práctica educativa desarrollada durante la pandemia por COVID-19. En próximos días también estaremos entregando una medalla como reconocimiento a más de mil maestros que nos hicieron favor de presentarnos sus experiencias exitosas en este programa de lo que fue nuestro lamentable proceso de pandemia. En colaboración con el sector salud se ofreció atención socioafectiva y también se les brindó a los DAS y los docentes una guía que se elaboró así como la impartición del curso regreso seguro al entorno escolar que contó con un millón doscientos veinte mil participantes y que todo esto fue posible gracias a la participación de las diferentes secretarías. Por ejemplo, vacunación no fue solamente educación. Estuvo desde lo que es Secretaría de Seguridad hasta lo que es Secretaría de Salud, medios de comunicación, en fin, fue un trabajo de manera paralela. Sigue el siguiente aspecto que al presidente nos informó que tuviéramos esa atención fue becas para el bienestar Benito Juárez que propician el ingreso y la permanencia en las escuelas de las y los estudiantes, especialmente de aquellos que viven en zonas marginadas y con rezago social, donde la acción del gobierno es más necesaria. Durante el ciclo escolar dos mil veintiuno dos mil veintidós, las becas en conjunto dispersaron un presupuesto de más de setenta y ocho mil millones de pesos en beneficio de treinta y tres punto ocho millones de familias de educación básica, cuatro punto un millones de estudiantes de educación media superior y cuatrocientos diez mil estudiantes en educación superior. También un agradecimiento al compañero Abraham, encargado de becas y a su equipo que estuvo organizando toda la entrega y dispersión de estas becas y que gracias a ello permitió que muchos estudiantes pudieran seguir su proceso de educación porque una beca en el momento y en el lugar oportuno es una forma de extender la mano a quien más lo necesita. Es uno de los mecanismos más potentes del gobierno para garantizar la equidad y la inclusión, que nadie se quede sin estudios por falta de recurso. El programa La Escuela es Nuestra ha permitido mejorar las condiciones físicas de las escuelas que antes no se habían atendido. Alguien me decía no vemos ese programa, no se ve. Y yo les contestaba no se ve porque está en las comunidades más alejadas, en esas comunidades que efectivamente nadie veía, comunidades como Oaxaca, bueno, comunidades dentro del estado de Oaxaca, estado de Veracruz, estado de Chiapas. Yo les decía si ustedes fueran a esas comunidades verían todavía salones con muros de madera y con techos de hule. Y esas son las escuelas que nos hemos permitido atender como prioridad. Y cuando uno llega a esas escuelas de Chiapas o esas escuelas de Oaxaca, también de lo que es Estado de México, en fin, en todos los estados existen esa necesidad. Nos sentimos muy orgullosos porque estamos visibilizando algo que no se había visto. Ahora se entregan apoyos de manera directa a la comunidad para mantenimiento, para mejora de infraestructura, para compra de materiales didácticos y equipamiento. Mi agradecimiento a los comités integrados por madres, padres, tutores, docentes y estudiantes que demostraron que con poco dinero se puede hacer mucho. Muchas gracias a esos comités que nos han apoyado en este proceso. Entre 2021 y 2022 apoyamos la mejora y la dignificación de más de 112 mil escuelas con un monto de 27 mil millones de pesos y a partir del próximo ciclo escolar se contempla la jornada extendida y los servicios de alimentación previa plática con los comités para los cuales en 2023 se tiene previsto un monto de 32 mil millones de pesos en beneficio de 8.9 millones de estudiantes en 113 mil planteles. La meta que se tiene en esta administración es que todas las escuelas cuenten con ese apoyo y vamos en camino. En lo que se refiere a nuevos planes y programas de estudio pues hoy ya se inició con la presentación del nuevo plan de estudios para la educación básica que recoge los principios de la nueva escuela mexicana así como el concepto de la cuarta transformación sobre la educación que se plasmó en la reciente reforma constitucional y en sus leyes secundarias. En próximos días se dará a conocer los programas de estudio así como el mapa curricular de media superior y de normal. Aquí quiero reconocer al compañero al subsecretario Arroyo al doctor Arroyo y al subsecretario Luciano Concheiro de normal. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte a él y a todos los normalistas porque en próximas fechas la próxima semana estaremos dando a conocer lo que es el plan de normales que va muy y eso es lo que hemos pretendido lograr esa transversalidad no solamente entre los tres niveles o los tres subsistemas de educación sino también en la formación de docentes y algo que yo agradezco mucho que el maestro Conchero ha tenido una muy buena un buen trabajo y un buen diálogo con nuestras normales. Las normales necesitan volver a ser más fortalecidas. Nuestros maestros normalistas tienen algo que es muy importante que es la didáctica que es la pedagogía que es la vocación y que han estado olvidadas que de momento también no las vi si les vamos. Yo les puedo decir pues como egresada de normal yo estoy en la normal número 21 y los jóvenes que son normalistas pues nos enseñan a ser todólogos no solamente aprendemos lo que es la didáctica o la pedagogía sino también nos enseñan a trabajar a través de hortalizas nos enseñan también a saber utilizar una escoba cuando no hay conserje nos enseñan a saber psicólogos cuando algún pequeñito tiene algún problema y no tiene a quién recurrir más que al maestro nos enseñan a ser también trabajadores sociales atendiendo a las madres de familia que tienen algún problema esa es la gran riqueza que tienen nuestros normalistas por ello soy yo mi reconocimiento a todos y cada uno de los normalistas así como a los maestros que todavía están trabajando en las normales muchas gracias a todos ustedes por sostener este sistema de normales y que vamos a fortalecer porque lo merecen muchísimas gracias este proceso de elaboración de este plan se caracterizó por el diálogo y el consenso con las comunidades educativas y las fuerzas políticas representadas en el Congreso prueba de ello es el diseño curricular que se hace con base en el diálogo horizontal con maestras y maestros con especialistas ya lo dijeron aquí los compañeros pueblos indígenas personas afroamericanas madres y padres de familia estudiantes organizaciones de la sociedad civil así como con instituciones públicas federales y locales mediante la realización de foros y asambleas cabe señalar que aquí también recibimos propuestas de las diferentes secretarías aquí nuestra compañera y amiga María Luisa Alvarez nos mandó unas propuestas sobre la situación de la atención del medio ambiente y que con mucho gusto recogimos y atendimos pero también tuvimos ahí mujeres y también tuvimos a lo que es la protección civil lo que es equidad de género lo que es la parte de deporte también tuvimos algunas propuestas memoria histórica en fin si yo ahorita empiezo a decir de nuestros filósofos también que hubo un colectivo de filósofos que también estuvieron muy al pendiente de este diseño en fin retomamos todas las opiniones y sugerencias para la elaboración y una vez presentado este plan bueno corresponderá materializarlo materializar esas dichas propuestas sin perder de vista que es un proceso continuo y dinámico que debe responder a los cambios sociales y a los contextos de cada región y comunidad lo mismo pasará en la actualización de los contenidos de los libros de texto gratuito para primaria y telesecundaria con base en el nuevo plan y programas de estudio de la educación básica la meta es consolidar un currículum inclusivo intercultural y con equidad de género y ahí el compañero el doctor Max Arriaga nos hará favor de dar continuidad y seguir porque sé que está haciéndolo y que se irá en ese proceso de la elaboración y diseño del libro de texto gratuito muchísimas gracias lanzamos también otras acciones que si bien estos eran los cuatro prioridades que se tenían también no quiero dejar de mencionar otras acciones que fueron importantes lanzamos a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que aquí está la maestra Tere Lupe que también le agradezco mucho el movimiento nacional por la alfabetización y la educación veíamos que cerca de cuatro millones de ciudadanos estaban en el proceso de analfabetismo y entonces platicando aquí con la maestra Tere Lupe se diseñó un programa en donde se está atendiendo a esos no solamente a los que tienen problema en procesos de alfabetización sino también a todos aquellos que no terminaron sus estudios de primaria o secundaria y entonces se ha hecho andar junto con su equipo que también quiero agradecer mucho empezó a echar a andar un programa de alfabetización pero también paralelamente un programa de atención a esos que no habían terminado sus estudios y ahí agradezco mucho que a ese proceso se sumó no solamente los estudiantes de bachillerato que mi respeto son unos jóvenes incansables muy trabajadores y que nos están haciendo favor de apoyarnos sino también superior se sumó a ese esfuerzo y también se está sumando USICAM para que los compañeros maestros que se dediquen a la cuestión de alfabetización se les pueda reconsiderar para lo que es el proceso de a lo mejor abasificación el proceso a lo mejor de cambiar o mejorar de admisión y eso es muy importante porque es un trabajo en conjunto en este momento se ha beneficiado a más de medio millón de personas adultas con apoyo solidario insisto de bachillerato de superior pero también de INJUVE que es del compañero Santillermo Santiago que también está trabajando en esta tarea se celebraron las jornadas nacionales de acreditación y certificación para ofrecer la posibilidad a las personas adultas de concluir sus estudios de educación básica y hace poco nos presentó el programa de aprende en línea con la finalidad de que las personas que no puedan hacerlo de manera directa y que puedan poderse conectar a través de un celular puedan precisamente hacer ese proceso de terminar o concluir sus estudios muchas gracias Maestra Terelupe por lo que ha hecho por toda esa población que necesita de todos y cada uno de nosotros y también tenemos a alguien que todos reconocemos y queremos porque él inicia con lo que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo Conafe hace muchos años y ahorita está aquí con nosotros Maestro Gabriel Cámara muchas gracias él atiende a esas a esas instituciones que decimos que son las más pobres de las más pobres y efectivamente si vamos a esas instituciones son las más pobres de las más pobres me complace mucho señalar que ahorita de acuerdo a lo que él nos ha pedido y nos ha solicitado y lucha por esas instituciones estos todos sus planteles han sido integrados al programa de la Escuela Es Nuestra se les dará atención a todos los CONAFE que están dentro de su jurisdicción así es de que ya lo logró renovamos también su modelo pedagógico que él es incansable se llevó educación inicial preescolar primaria y secundaria a miles de localidades de alta y muy alta marginación en beneficio de niñas niños y adolescentes de comunidades indígenas de jornaleros agrícolas y de migrantes la educación requiere también insisto del apoyo de todas y todos por ello hemos firmado hasta el momento convenios de colaboración con las secretarías de salud con la secretaria de medio ambiente y recursos naturales con la secretaria de relaciones exteriores con el instituto mexicano de la juventud y nacional y con mujeres también contamos y agradecemos también mucho lo que ha hecho y han participado las organizaciones como la unesco unicef organización de estados y bonoamericanos para la educación la ciencia y la cultura entre muchas otras si se encuentra alguien de esas dignas instituciones un aplauso muy fuerte a ellos muchas gracias muchas muchas gracias ellos nos han acompañado no solamente en la etapa de pandemia que nos hicieron algunas observaciones y algunas sugerencias y que lo hicimos con mucho gusto sino también nos han ayudado en alguna elaboración de materiales de planes y de herramientas de trabajo y por eso a través de ese trabajo coordinado se han materializado relevantes acciones una de ellas que apenas le hicimos la semana pasada y que participaron algunos de ellos fue precisamente el presentar la política nacional de educación inicial esto cabe la pena mencionarlo porque se publicó en el diario oficial de la federación el 18 de marzo de 2022 y esta política lo que pretende es darle atención a lo que es educación inicial si bien ya está establecido en lo que es la la constitución y en lo que son algunas leyes anexas nos falta aplicarlo porque una cosa es registrarlo y otra cosa es aplicarlo ahorita se está en ese proceso y viene siendo en esa ocasión hicimos el taller para la elaboración del plan y diseño de este proceso de educación inicial por ello agradecemos mucho a ustedes todo lo que nos han apoyado y bueno es un documento ampliamente discutido y revisado por las instituciones organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales especializados en la materia si quiero decirles que es primero en su tipo en publicarse en América Latina nadie lo ha publicado más que ahorita nosotros estamos publicando con el apoyo de todos ustedes muchísimas gracias y de otro aspecto que también tenemos de vital importancia ha sido educación inicial se han recibido un incremento presupuestal histórico del 600% en 2022 con respecto al ejercicio anterior además los centros de atención múltiple llamados como lo conocemos como CAM se incorporaron los beneficios también del programa La Escuela es Nuestra principalmente en la mejora de la infraestructura que da servicio a la población con alguna discapacidad la pandemia nos confirmó lo necesario que son las tecnologías para la educación por ello nos sumamos al programa Internet para Todos y hemos realizado un trabajo conjunto con la Comisión Federal de Electricidad para conectar escuelas en zonas alejadas a la fecha se han conectado más de 18 mil planteles y están por conectarse otros 21 mil en este mismo sentido también se han iniciado trabajos para la revisión de manera directa sobre la renovación del modelo de educación a distancia mediante la reconexión de más de 24 mil telesecundarias y telebachilleratos en todo el país ahí me hizo favor de ir la maestra Marta Velda subsecretaria de Educación Básica junto con Azucena Pimentel de Aprende MX se fueron a dar una pequeña una pequeña un pequeño tour a toda la República y detectamos que las telesecundarias y los telebachilleratos carecen de materiales como antenas y equipos para un mejor funcionamiento y decíamos cómo le hacen los maestros efectivamente con esa magia tan grande y esa bondad pero no pueden estar así toda la vida por ello se está solicitando que se aplique en esas 24 mil telesecundarias y telebachilleratos una buena cantidad de recursos para que se puedan funcionar y eso será un proceso que se tendrá que seguir pero si ya está en ese proceso esperamos nada más de Hacienda que nos haga favor de ya darnos ese recurso para que se aplique para consolidar la continuidad de los contenidos del plan y programas de la educación media superior también mediante un proceso de discusión horizontal se logró un marco curricular común a todas las opciones educativas así mismo se han impartido cursos de formación para 248 mil docentes en cultura digital pedagógica y didáctica se creó el bachillerato tecnológico de educación y promoción deportiva que ofrece formación integral a las y los jóvenes que aspiran a desarrollarse como atletas profesionales y al mismo tiempo les permite cursar una carrera técnico profesional a pesar del contexto de la pandemia la matrícula total de educación superior tuvo un aumento significativo de 8.2% si bien en otros niveles por ejemplo preescolar fue el que más afectado el que tuvo una reducción paradójicamente educación superior incrementó y eso hace precisamente lo que comentaban en los medios ahora sí que en la mañanera comentaban algunos medios de comunicación sobre esa necesidad que tienen nuestros jóvenes de ser atendidos en la educación superior estamos ganando terreno en cobertura al ofrecer oportunidad integral de estudios a jóvenes que antes no podían cursar una carrera universitaria por ello ante la situación de los alumnos que no lograron ingresar a la universidad se creó el programa RENOES que es el registro nacional de opciones para la educación superior con la finalidad de que los jóvenes puedan tener otras opciones y no se queden sin la oportunidad de seguir con sus estudios la página para poderse así que conectar y ver otras opciones es HTTPS dos puntos diagonal diagonal RENOES punto C punto GO punto MX pero otro mecanismo para llevar la educación superior a todos los rincones de la geografía nacional han sido las universidades para el bienestar Benito Juárez García que ya suman 145 sedes y que su matrícula alcanza más de 64 mil estudiantes que ahí el presidente hizo el anuncio que de 145 va a aumentar a 200 es decir 55 más y todas ellas van a ser dirigidas a lo que son estudios de medicina y de enfermería estas buscan favorecer la permanencia de las y los profesionistas en sus lugares de origen y con ello fomentar su participación en el progreso de sus comunidades en el 2021 se expidió la ley general de educación superior instrumento que sienta las bases para alcanzar la gratuidad y la obligatoriedad de este tipo educativo y que no se niegue el acceso a las y los jóvenes que concluyen su bachillerato un referente más que a mí me emocionó fue la conmemoración del centenario con el programa 100 años de la SEP por lo tanto se hicieron 100 acciones que desplegaron importantes actividades educativas académicas y artísticas y en este marco se integró la biblioteca centenaria que sumara 349 títulos y estos ejemplares son distribuidos en escuelas de educación básica en normales en bibliotecas públicas y en espacios de promoción de la lectura y que agradezco a todos los que participaron porque fue a través de un proceso y estos títulos la verdad son muy interesantes y todavía nos siguen pidiendo en algunos estados y daremos respuesta a esas peticiones en la gestión del presidente López Obrador la educación es uno de los pilares de la transformación hoy se trabaja por una educación social incluyente y democrática una educación abierta en donde se escuchen todas las voces y respeten todas las opiniones quisiera destacar en próximas fechas ya se dará conclusión a lo que es mi proceso de Secretaría de Educación Pública estamos ahorita iniciamos con el proceso de entrega recepción y yo agradezco mucho aquí a Leti que ya iniciamos desde ayer es una mujer muy trabajadora y ella luego dijo vamos a hacer la entrega pero quiero aprovechar por ello porque no sé si sea la última ocasión me pueda dirigir pero sí quiero destacar el invaluable apoyo de las y los legisladores de ambas cámaras especialmente de los integrantes de las comisiones de educación insisto muchas gracias por su apoyo también agradezco cumplidamente a quienes trabajan en la Secretaría de Educación Pública directivos administrativos personal de apoyo y manual quienes desde las 5 de la mañana ya estaban puestos para atender a todo aquel que solicitaba la atención mi reconocimiento también a los gobernadores y gobernadoras Evelyn nuevamente de verdad muchas gracias por todo lo que nos has hecho a favor de apoyarnos a nuestro compañero también de Tabasco que también ha sido incansable y que siempre me tiene ahí al pendiente con Secretaria de Educación y que nos traen a puro trabajo Carlos Manuel muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado pero a todos los gobernadores insisto de verdad mi agradecimiento para todos expreso también mi agradecimiento a los sindicatos y agrupaciones docentes con los que hemos entablado una relación constructiva de respeto maestro Cepeda muchas gracias un aplauso muy fuerte por todo lo que ha hecho él no solamente porque si vale la pena reconocerlo no solamente lucha por los así que por los derechos de los trabajadores sino también nos ha aportado a la Secretaría materiales nos ha aportado propuestas pedagógicas nos ha aportado opiniones y sugerencias que van de la mano para una mejor atención a los maestros y siempre hemos encontrado esa disposición por eso a usted y a todas las organizaciones y a todos los grupos que de una manera u otra se preocupan por los maestros siempre estaremos dispuestos a apoyar y pues también envío un un cordial abrazo pues a mi sindicato del cual yo salí al SEMSE Sindicato de Machos al Servicio del Estado de México yo pertenecía a ese sindicato pues ahí les mando un abrazo muy fuerte y también mi reconocimiento porque algo que ha permitido o que se ha logrado es que de verdad los maestros son los que ahorita tienen la seguridad de tener una plaza yo les decía a nuestros estudiantes salen con una plaza y eso ahorita de verdad que es un gran esfuerzo y es un gran logro digo sindical de hace muchos años pero que se sigue manteniendo hay otros compañeros otros estudiantes que tienen una carrera pero salen pues a ver a dónde a dónde puede haber un espacio aquí afortunadamente y a todos ustedes que han participado pues se sigue manteniendo ese beneficio y espero que siga todavía muchos años más porque es una forma de asegurar el trabajo a nuestros egresados y desde luego también mi felicitación y mi agradecimiento toda la vida a las y los estudiantes y a sus familias quienes han nos han mostrado interés y compromiso en este gran esfuerzo educativo desde luego también mi felicitación a mis compañeras maestras y mis compañeros maestros ya que ustedes seguirán siendo los que abran y sigan abriendo los caminos de México de manera muy especial también quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyaron en diferentes actividades como la difusión y son nuestros medios de comunicación muchas gracias medios de comunicación porque a través de ustedes pudimos llegar a muchos hogares a muchas familias pero sobre todo a muchos niños y quiero destacar muy en especial a canal 11 canal 14 canal 22 muchas gracias 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 por todo lo que han hecho yo sé que lo van a seguir trabajando y eso ayuda mucho también al sistema de radio y televisión muchas gracias bueno a todos los comunicadores muchísimas muchísimas gracias felicito sinceramente a la maestra Leti Ramírez muchas gracias te deseo el mayor de los éxitos en tu nuevo encargo vas a encontrar una secretaría en marcha en proceso no ha detenido yo puedo decir que esta secretaría sigue activa ha seguido activa y seguirá activa y si va a haber algunos pendientes que ya te daré a conocer vamos a tener que regresar a Guerrero vamos a tener que regresar a Veracruz yo espero le hacía un recuento y decía híjole me faltaron como seis estados de visitar vamos a tener que te voy a dar porque si no quiero que se quede ahorita la idea es la continuidad si hubo pendientes en Guerrero con nuestros maestros que les mando un saludo muy fuerte y que ya ha habido una muy buena coordinación aquí con nuestra gobernadora seguiremos trabajando nuestros compañeros de PRON y que es algo que también tenemos pendiente también no los olvidamos estaríamos trabajando con la que es la asignación de algunos espacios por ejemplo en Chiapas fuimos a una comunidad y veíamos como nos piden algo tan sencillo que es un salón de clases digo tan sencillo pero ello es tan importante la basificación pues yo que puedo decirles se sigue dando se seguirá dando porque algo que es es muy importante esa basificación para nuestros maestros la asignación de lo que es las plazas y también seguiremos trabajando en el fortalecimiento a nuestros jóvenes universitarios si destaco mucho la labor del instituto politécnico nacional que aquí está presente rector si eres tan amable muchas gracias te has traído muchos premios a nivel internacional y están trabajando mucho la investigación y yo sé que están en buenas manos nuestros jóvenes así como también envió un reconocimiento a la UNAM que también una gran casa de estudios y que también ha sido tan generosa con nosotros muchísimas gracias por albergar y recibir a todos nuestros estudiantes y bueno ¿qué te puedo decirle a ti? recibes una secretaría viva una secretaría que tiene todavía muchos retos por dar atención pero que estamos en ese camino seguramente te va a pasar a ti como me ocurrió a mí te vas a conmover cotidianamente con el deseo de transformación con la fortaleza y con la energía de quienes se dedican a enseñar aprendiendo cuando tú vayas a una escuela y veas la emoción que le ponen los maestros de cómo han derramado lágrimas para pedir para sus escuelas ante una contingencia como pasó en Oaxaca o cuando vean los compañeros bien emocionados presentándote su material que hacen porque han sido innovadores efectivamente a veces los maestros no necesitan que se les indique ellos tienen ellos pueden enseñarnos más a nosotros y eso te va a conmover cuando vean los alumnos con esa sonrisota y que te hablan de a tú a tú sin saber que eres la secretaria o no sé a ver quién es esa o a ver qué hace sabes que eso conmueve y emociona y eso nos hace ser nuestro trabajo con gran amor por eso de verdad te felicito sé que va a estar muy bien la Secretaría de Educación Pública iniciamos el proceso de entrega-recepción en donde tendremos una transición pues como siempre fue yo también agradezco mucho al maestro Esteban Moctezuma que fue una transición también muy armónica muy ordenada y también con mucho cariño y eso yo le agradezco porque se agradece mucho cuando uno llega a un espacio y lo reciben a uno con ese amor y ese cariño y ese profesionalismo y bueno y quiero aprovechar para reiterar al señor presidente mi agradecimiento por esta oportunidad de servir a mi país en la actividad más noble que es la educación reitero mi lealtad al proyecto de la transformación nacional los avances durante mi gestión derivan de un trabajo de efectivamente 18 meses tiempo en el cual constaté que educar es un acto de amor es imaginar crear compartir así lo entiende la cuarta transformación se aprende para cambiar para transformar lo que no funciona para mejorar no solo en lo individual sino en el sentido social y comunitario pero sobre todo en lo humano el maestro y poeta Jaime Torres Bodet escribió y cito en estas apartadas regiones de la república el maestro además de guía de sus discípulos debe ser consejero de las familias apoyo de los débiles mensajero auténtico de la patria y yo creo que sí esto ha sido es y será el maestro mexicano muchísimas gracias gracias